Muy buenas, soy Alfonso Arriba, redactor de Vandal, y hoy os traigo un gameplay comentado sobre Unrush, el nuevo título de conducción arcade de Codemasters, que ofrece una propuesta que intenta revitalizar o de alguna forma rejuvenecer, un género que yo creo que durante los últimos años no se ha prodigado lo suficiente y que los fans estamos esperando con muchas ganas. Hemos estado jugando durante varias horas, tanto a la campaña como a su vertiente multijugador online, y la verdad es que hemos quedado muy contentos con lo que hemos podido probar, pero yo creo que lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos y descubráis todo lo que puede llegar a ofrecer Unrush. Lo primero que nos ha llamado la atención es que nos encontramos con un videojuego que tiene unas grandes influencias de títulos muy dispares. Es cierto que muchos de sus trabajadores estuvieron presentes en el desarrollo de Dry Club o de MotorStorm, y eso se nota en el videojuego, pero también tenemos referencias muy claras a títulos como Burnout, a Rocket League, por ejemplo, e incluso Overwatch, sobre todo por el tema de las clases, la posibilidad de cambiarla durante las partidas, y eso es algo que viene directamente de los Hero Shooter y que aquí se refleja muy bien. Sin embargo, no estamos hablando de que copie todo eso, sino que ha sido capaz de mezclarlo y de crear una esencia jugable propia. Tiene personalidad, es algo nuevo y por lo tanto eso se nota desde el primer momento. El concepto básico son enfrentamientos 6 contra 6 en dos equipos en los que vamos a tener que luchar no por ser los primeros en llegar a la meta, sino por conseguir una serie de objetivos, que ahora os explicaré los diferentes modos que tenemos. En este caso, aparte de los 12 jugadores, también vamos a tener otros 12 jugadores extras que estarán controlados por la IA. Estos no tendrán equipo, no tengan ninguna función más allá de que los destruyamos y que por lo tanto obtengamos turbo con esos takedowns. Este turbo, que va a ser un eje fundamental de la jugabilidad, no solo se conseguirá destrozando a estos minions, sino también realizando saltos, realizando takedowns a nuestros rivales o, por ejemplo, conduciendo de manera espectacular. Así que yo creo que al final esa es la esencia. Nos encontramos con un título que ha sabido evolucionar una serie de fórmulas ya conocidas y darle su propio enfoque. Así que esas velocidades de infarto realmente dejan momentos espectaculares. En total vamos a contar con 8 clases distintas de vehículos. Y al igual que sucede en los Hero Shooter, hay que tener muy en cuenta las características de todos ellos antes de seleccionarlos. Tanto por nuestro estilo de juego como también teniendo en cuenta lo que han seleccionado nuestros compañeros de equipo. Ya que según lo que hagan ellos, habrá que valorarlo de una forma u otra porque es muy importante en Unrash la cooperación y coordinación para poder ganar las partidas. Aquí nos encontramos varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es el tipo de vehículo. Por ejemplo, encontramos motos que son muy rápidas, muy ágiles, pero también menos resistentes. Vehículos pesados que, como digo, son muy buenos para hacer takedowns, pero también son más lentos y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, una gama de coches con boogies que son una parte intermedia y por lo tanto habrá que ver aquel que se adapte mejor a nuestras características. Como he dicho, vamos a poder obtener turbo. Esto nos permitirá recargar la habilidad, pero sin embargo, cada uno de estos vehículos va a tener su propia forma de adquirir turbo extra. Aquí, por ejemplo, nos encontramos vehículos que pueden hacer takedowns para conseguir ese impulso adicional, también maniobras espectaculares, giros de 360 grados. En fin, hay múltiples formas y cada uno es diferente para conseguir más turbo. Por lo tanto, una vez que se lo gestionemos a uno de estos vehículos, tenemos que tener muy en cuenta esto porque si no estamos desaprovechando sus posibilidades. Una vez que carguemos la barra de la habilidad especial, también vamos a encontrar aquí funcionalidades muy diferentes. Podemos tener un aterrizaje explosivo, podemos proteger a nuestros compañeros con un escudo e incluso atacar a los enemigos dejando un rastro de fuego. Son cosas que vamos a poder realizar y que por lo tanto hay que tener muy en cuenta antes de utilizar esta última habilidad. Sin duda, yo creo que este planteamiento jugable es muy efectivo en la jugabilidad, se coordina muy bien y al final lo que aporta es un componente estratégico que no es muy habitual en este tipo de videojuegos y que realmente sorprende y para bien. En total encontramos cuatro modos de juego diferentes y en todos ellos siempre vamos a competir por equipos. Es algo que hay que tener muy en cuenta cuando juguemos a Unrush. El primero de ellos sería Cutdown, que es un tipo de prueba en el que tendremos que ir pasando por diferentes checkpoints para sumar un segundo más a nuestro marcador, ya que se ha iniciado una cuenta atrás y por lo tanto el equipo que antes llegue a cero acabará perdiendo. Otra opción es Overdrive, que es una variante que apuesta más por la velocidad y donde nuestro objetivo es alcanzar al menos 10.000 puntos de turbo antes que el equipo rival. Para ello tendremos que ir utilizando en todo momento el turbo y esto nos irá sumando esos puntos hasta alcanzar la victoria. Otra posibilidad muy divertida es Switch, un modo en el que tendremos que ir sumando eliminaciones y en el que tendremos que ir regenerándonos eligiendo diferentes vehículos, por lo tanto se vuelve muy complicado una vez que vayamos muriendo. La última opción, que también es muy divertida, es Lockdown, que es una vertiente centrada en alcanzar y mantener una zona que se irá desplazando por la pista y que por lo tanto a medida que vayamos ganando esas rondas podremos ir obteniendo puntos hasta alzarnos con la victoria. Sin duda, como digo, todos estos modos son muy divertidos, cada uno dentro de su estilo, pero todos mantienen esa esencia de participar en equipo, de ser bastante más estratégicos de lo que puede llegar a parecer y donde, como digo, llegar los primeros realmente no sirve de nada, sino que lo importante es cooperar con el equipo. Sin duda debemos valorar el trabajo que ha hecho Codemasters, tanto en el diseño del video juego como en su equilibrado, ya que nos encontramos con una jugabilidad muy rápida y repleta de acción que se mantiene estable en todo momento pese a las múltiples variantes que pueden afectar a la jugabilidad. En este caso yo creo que se han tomado varias decisiones muy acertadas. La primera de ellas es que podemos cambiar de clase durante las carreras. Esto es algo que viene de los Hero Shooters y que nos permite cambiar de clase siempre que caigamos en un accidente o que nos hayan hecho un takedown y con ello modificar de alguna manera nuestro estilo de juego, ya sea porque no estamos contentos con la clase que tenemos o para compensar las deficiencias del equipo. Otra decisión muy interesante es que en caso de quedarnos descolgados, de que no estemos con el núcleo central de la jugabilidad, vamos a ser devueltos a la parte delantera. Esto va a permitir que volvamos a coger turbos, que volvamos a realizar acciones espectaculares y que por lo tanto en todo momento estemos dentro de esa acción que es la que al final hace que la cualidad sea tan divertida. Dado que estamos en un videojuego donde llegar el primero no tiene ninguna importancia, esto es una pieza fundamental de la jugabilidad. También nos puede suceder que en caso de que vayamos muy rápidos nos vamos a dar cuenta de que no vamos a tener casi posibilidades de coger turbos, ya que no vamos a poder hacer takedowns, los saltos van a ser menos efectivos y por lo tanto nos encontramos con que enseguida ese grupo nos va a coger como cabeza de carrera y vamos a volver a estar dentro de la acción. Por último, también en caso de sufrir estos accidentes o takedowns, cuando reaparezcamos el sistema de reaparición es muy efectivo, algo que no es fácil teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores, la acción que sucede y el diseño de los mapas y por lo tanto yo creo que es fundamental que esto funcione bien y sin duda lo hace, así que en todo momento o incluso cuando caigamos en combate volvemos a la acción y volvemos a tener una gran cantidad de cosas que hacer y eso es muy importante en estos videojuegos. Otro punto muy importante son los circuitos, disponiendo aquí de diseños muy bien ideados que no solo potencian la jugabilidad, sino que también aportan buenas dosis de emoción. La verticalidad es también uno de los puntos más importantes, gozando de una enorme variedad de saltos que dejan para el recuerdo algunos de los momentos más espectaculares. También tenemos un desarrollo horizontal muy entretenido, gracias a que las pistas son muy anchas y eso nos permite coger varios caminos para afrontar la carrera. En este sentido, también las rectas tienen una gran variedad de objetos sobre la pista, como rocas, árboles o edificios, algo que aportará mucha más tensión y que nos obligará a estar en constante atención para no acabar estrellados. Un aspecto que debemos destacar muy positivamente es el gran trabajo que ha realizado Codemaster con el motor gráfico Ego Engine. Este ha sido capaz de crear un sistema de físicas muy avanzado, el cual reacciona de manera perfecta con altísimas velocidades y con muchísimos elementos en pantalla, algo que es muy destacable, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme cantidad de variantes que se pueden dar en cada carrera. Sin embargo, también hace gala de una gran potencia gráfica, ofreciendo resoluciones 4K nativas y con HDR en PlayStation 4 Pro y en Xbox One X, además de mantener unos estables 60 fotogramas por segundo. Este elemento es fundamental teniendo en cuenta el tipo de videojuego y es algo que se ha mantenido también para las consolas normales, por lo que tanto PlayStation 4 como Xbox One van a gozar también de 60 fotogramas por segundo, aunque con una resolución de 1080p. Otro apartado que ha sido muy cuidado y que ofrece un acabado sobresaliente es la banda sonora y no solo porque incluye una gran cantidad de canciones de grupos muy conocidos, tanto rockeros como electrónicos, sino porque dispone de un sistema de mezcla dinámico capaz de analizar la situación de la partida para ir añadiendo canciones diferentes y que van aportando una enorme emoción a cada competición. En este sentido, también debemos hablar de la sonorización de los vehículos, que aunque no es todo lo contundente que debería, acaba ofreciendo un buen feedback con el entorno y momentos realmente contundentes. Entre las opciones de juego disponibles están el modo campaña y también la vertiente multijugador. La primera de ellas ofrece un acercamiento muy interesante con múltiples pruebas que iremos desbloqueando a medida que superemos los distintos retos y que acaban suponiendo el mejor aprendizaje para posteriormente adentrarnos en el online. Todavía queda por ver su verdadero desarrollo y la extensión que tendrá este modo, pero la verdad es que promete mucha emoción. Además, tenemos una gran noticia y es que no solo vamos a poder disfrutarlo en solitario offline, sino que también lo podremos hacer con hasta tres amigos más en un modo online que es realmente fantástico y que nos permite disfrutar de todo este contenido acompañados de amigos, lo que potencia enormemente sus posibilidades. Por otro lado, disponemos del multijugador online, una opción que hemos podido probar en compañía de nuestros amigos y que demuestra la enorme profundidad y emoción de las carreras, ya que si algo queda claro con Unrash en su vertiente online es que todo adquiere un nuevo nivel. Primero porque las emociones en las carreras son mayores, ya que nos estamos enfrentando a nuestros amigos, y por otro lado, también la coordinación y cooperación se convierten en un elemento fundamental que deja muy claro que las posibilidades de este título en su vertiente multijugador online son inmensas. En este sentido, yo creo que lo mejor que podéis hacer es apuntaros a la beta abierta que tendrá lugar del 17 al 21 de mayo tanto en PlayStation 4 como en Xbox One para probar el juego por vosotros mismos. Nosotros hemos traído estas impresiones para que lo conozcáis de primera mano y nos gustaría saber cuando lo podáis probar si os ha gustado esta nueva propuesta de conducción arcade de Codemasters que sin duda ha venido a rejuvenecer un género que echábamos mucho de menos. ¡Cuidadito, colega! ¡Los tengo contra las cuerdas!